Hola, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a estar conversando en esta entrevista con Fabio Frosini, quien es investigador y docente de la Universidad de Urbino y es uno de los principales referentes de los estudios gramscianos en la actualidad. Vamos a hablar un poco sobre Gramsci y sobre cuestiones que tienen que ver con el marxismo y la teoría política marxista, pero lo vamos a hacer a partir de una publicación que hace muy pocos meses preparó, editó y publicó Fabio con la editorial Marsilio, que es una compilación de escritos de Benito Mussolini. Yo en un momento le hice un chiste sobre si él había querido superar la audacia de José Aricó cuando publicó a Carl Schmitt en plena postdictadura en la Argentina. En principio yo diría que no sé si lo quiso o no, pero que lo superar lo superó. Pero bueno, me interesa que nos cuente un poco Fabio de dónde surgió esta idea, cuáles fueron las razones para publicar este libro. Él obviamente en el estudio preliminar da una serie de argumentos de por qué es importante conocer estos escritos, así que me gustaría que se lo cuente a la audiencia. Muchas gracias por el interés que hay en esta investigación, en este libro. Bueno, igual se puede empezar notando que el chiste que tú has contado efectivamente tiene un fundamento porque en algunas reacciones que he tenido a este libro, en reseñas así, se dice exactamente, que se empieza exactamente con esta frase, que no se sabe por qué, no se sabe por qué se ha publicado una cosa así, porque nadie necesitaba hoy en día una selección de escritos de este personaje, de Benito Mussolini, que es un impresentable, mucho más que Carl Schmitt. Porque mientras Carl Schmitt fue un teórico, Benito Mussolini fue un político, fue el jefe, el fundador del Estado fascista y también el jefe del fascismo hasta el 43. Bueno, se puede igual razonar de esta manera. Hay un mundo, que es el mundo de los 20 años que duró el fascismo al poder en Italia, en que hay muchos personajes que trabajan a la construcción de este mundo, de este Estado, alrededor de Mussolini, que son políticos y al mismo tiempo son teóricos. Por ejemplo, algunos de ellos son ministros, como Alfredo Rocco, Giovanni Gentile o Giuseppe Bottai, y otros son teóricos, que son al mismo tiempo ministros políticos y teóricos, y otros son teóricos. He nombrado estos, y se puede añadir también Beneduce y otros, porque no hoy, sino ya desde hace mucho tiempo, se estudian con continuidad y sin ningún problema. Se publican textos en ediciones críticas de Gentile, Beneduce, Rocco, Bottai, etc., a pesar del hecho que eran todos fascistas. ¿Por qué entonces esta distinción entre estos personajes, estos teóricos importantes, y Mussolini? Como he dicho, eran teóricos que al mismo tiempo ejercían de ministros y de políticos, mientras que Mussolini era esencialmente un político, o sea, ha sido el principal responsable de la creación, de la construcción de este régimen. Pero el punto igual no es exactamente esto, que también es esto, pero no es solo esto, no es exactamente esto. Creo que hay un punto más importante, un aspecto más importante, que es, si Mussolini ha dicho algo, escrito, publicado, algo, que merece la pena leer hoy. A propósito de Schmitt, no hay duda sobre esto, y no hay duda tampoco sobre los que he nombrado hasta ahora, Alfredo Rocco, Giovanni Gentile, Giuseppe Bottai, y muchos más. El problema es, la pregunta que hay que hacer es, si Mussolini está a la altura de estos teóricos. Y la respuesta es que no, está a la altura en el sentido que no, sus escritos, sus intervenciones, sus discursos públicos, sus artículos, no se pueden comparar con la profundidad, la fuerza teórica que está en los textos de los que he nombrado, pero tampoco se puede decir que son cosas que no tienen ninguna importancia. Tiene una importancia política porque son palabras que él pronunciaba en discursos públicos, por ejemplo, que al mismo tiempo eran la creación de claves de interpretación del fascismo, que no simplemente eran claves de interpretación, sino también una serie de elementos prácticos, prácticos, de empujes prácticos para llevar adelante una determinada política. Entonces, las palabras de Mussolini eran importantes porque contribuían de manera determinante a dar una forma al Estado totalitario. y daban esta forma en el momento mismo, eran una interpretación de algo que estaba pasando y contribuían de manera determinante a dar una forma para el futuro. Pero creo que la importancia de estos textos no es solo que son en su conjunto, y son muchísimos textos, yo simplemente he hecho una selección de solo de 12 años, del 21 al 32, digo, estos textos no son solo importantes como documentos de lo que era el Estado en construcción, el Estado totalitario en construcción, sino que por varias razones tienen también una importancia que va más allá del documento político. Tienen también una importancia como textos teóricos de reflexión, de intervención y también de reflexión. Y esto por varias razones. Una es, creo, muy importante. Si hablamos de los varios teóricos como Gentile, como Bottai, o como Rossoni también, como Rocco, tenemos varios enfoques, ¿no? Un enfoque más sindicalista, un enfoque más nacionalista, un enfoque como en el caso de Gentile más liberal, un enfoque como en el caso de Rossoni más sindicalista, o en el caso de Bottai más corporativo, corporativista, etc. Pero todos estos enfoques tienen como una especie de punto de fusión en el pensamiento, en la acción de Mussolini. Mussolini es como el eje central de un poder que hoy los historiadores lo saben perfectamente, era un poder monocrático solo aparentemente, en realidad era un poder policrático de muchos poderes que se juntaban y también de muchas perspectivas y enfoques, empujes de distintas ideologías. Y Mussolini era como el punto en que todo se juntaba y era el único capaz de mantener una unidad a este proyecto de construcción de un Estado totalitario. Entonces, en este sentido, creo que es importante leer sus textos como también como momentos de reflexión sobre la complejidad de este proyecto y las maneras en que este proyecto podía quedarse como un proyecto unitario, desarrollarse como tal. Muy interesante, Fabio. Quería consultar, en particular vos nombrabas diversos pensadores, y bueno, sobre la cuestión más del sindicalismo, y eso te voy a preguntar más adelante, pero quería, por lo que decías de las vertientes, por así decirlo, liberales, que puede haber en lo que era el propio movimiento fascista, vos en el estudio preliminar haces un análisis bastante detallado o tomás bastante en cuenta lo que fueron las posiciones de Benedetto Croce respecto del fascismo y la discusión sobre la relación entre el liberalismo y el fascismo, que bueno, es un tema muy discutido en la historia de Italia y sobre el que hay posiciones bastante características o arquetípicas. ¿Cómo, a partir de esta investigación, digamos, cómo desarrollaste tu visión sobre este tema? ¿Qué impresiones tenés hoy quizá distintas de las que tenías antes o qué cosas te parece que son importantes para destacar sobre esta relación entre fascismo y liberalismo? Bueno, este es un libro que se vuelca todo dentro de la historia. O sea, para mí, leer un texto es, en primer lugar, contextualizar este texto, leerlo a la luz de, no de lo que ha pasado después, o no exclusivamente de lo que ha pasado después, porque, claro, los textos tienen también una responsabilidad, pero, en primer lugar, a la luz de lo que pasaba en el momento en que fue escrito. Y esto vale para todos los textos. Y también para el gran texto que es el fascismo y también para los textos de Mussolini en este contexto. Lo que quiero decir es que, si nosotros nos colocamos al principio de los años 20 después de la guerra, la final de la guerra mundial, el principio de los años 20, vemos que prácticamente casi todo el campo liberal ve por lo menos con simpatía a este movimiento que están haciendo, que es el fascismo, que entonces es fundamentalmente un movimiento paramilitar que lleva adelante una lucha, una guerra civil, en contra de las fuerzas organizadas del mundo popular, es decir, el mundo socialista, fundamentalmente, y el mundo católico, el mundo del Partido Popular. Y esta simpatía, esta simpatía, esta manera de ver el fascismo, se justifica con el hecho de que el fascismo efectivamente destructura, desestructura, con una violencia extrema, todo lo que es el mundo de las organizaciones sindicales, políticas, culturales, etcétera, de la izquierda y del mundo popular también del centro. Entonces, los campesinos organizados y los obreros de las fábricas. Y esto, en una situación de guerra civil latente en Italia, donde este movimiento se ve como una respuesta a un peligro, el peligro concreto de la revolución en Italia. Es lo que se llama el peligro rojo, el peligro bolchevique. He dicho, casi todo el campo liberal ve el fascismo como un momento de transición hacia un Estado liberal más fuerte, renovado, más fuerte, porque ha completamente desestructurado el adversario. Entonces, un liberalismo de nuevo tipo, más autoritario, seguramente, más vertical, que puede prescindir casi totalmente del poco de democracia que se había introducido en Italia en los primeros dos decenios del siglo XX, gracias a las luchas del mundo socialista y también, luego, católico. Lo que es un problema a un cierto punto es que entre el 24 y el 26 el fascismo no deja de avanzar, se adueña del Parlamento, del Estado, y rechaza toda hipótesis de devolver el poder al liberalismo. Y en este sentido se crea un problema. Pero también después de este momento, es decir, en la segunda mitad de los años 20 y al principio de los años 30, hay una gran parte del mundo liberal que ve el fascismo como una especie de medicina amarga, pero necesaria, para evitar que vuelva la tentación bolchevique de la revolución en Italia y también en otros países europeos. Solo un ejemplo, en 1927, el entonces ministro de Hacienda del Reino Unido, Churchill, que luego será el héroe de la Segunda Guerra Mundial, que, por cierto, es un liberal conservador, pero liberal, en un viaje en Italia de forma privada, firma un contrato de colaboración con el periódico de Mussolini, el periódico oficial del fascismo El Pópolos de Italia, y no solo esto, pronuncia dos discursos en enero y en abril en Roma, discursos públicos, alabando el fascismo, como he dicho, dique en contra de la revolución bolchevique, que entonces ya no era la guerra civil que Italia había vivido después de la guerra, era la amenaza concreta representada por la existencia de la Unión Soviética como punto de referencia ideológico en las masas trabajadoras de Europa. Entonces, si vemos el fascismo a partir de este enfoque histórico, efectivamente, todo lo que pasa desde el principio de los años 20 hasta mitad de los años 30 efectivamente, es muy distinto de lo que pasa a partir del 33, 34, 35 y en adelante cuando el fascismo se convierte en un elemento de desestabilización en Europa después, por cierto, del 33 alemán y empieza una serie de guerras como la en España, en Etiopía, etcétera, que son el preludio del conflicto mundial. Es entonces que las clases, que el liberalismo en general y las clases dominantes en Europa van madurando una distinta visión del fascismo. Entonces, en esta primera fase es por esto que yo he limitado mi selección al periodo 21-32, es decir, desde el primer discurso en el Parlamento de Mussolini hasta el aniversario, el décimo aniversario de la marcha sobre Roma, el 32, que es como una especie de punto de inflexión hacia esta tendencia más imperialista, militar-imperialista del fascismo, es en este periodo, en estos 12 años, que el fascismo va construyendo, elaborando este proyecto de manera muy precaria, como he dicho, y contradictoria de Estado de tipo nuevo, de carácter totalitario, y al mismo tiempo tiene una relación sí contradictoria, sí conflictual, pero de ninguna manera totalmente ajena respecto al liberalismo. El liberalismo sigue siendo, o mejor dicho, la clase dirigente y dominante liberal sigue mirando al fascismo como una garantía política, ¿no?, en contra de un peligro que es mucho peor, que es el peligro rojo. Y en este sentido también la Iglesia Católica, el sismo en el 29, concluye un tratado con la Iglesia Católica, ¿no?, y también la Iglesia Católica ve el fascismo de esta manera, hasta la mitad de los años 30 cuando empieza a tener problemas por las razones que he dicho. Fabio, y vos antes de hacer esta investigación y publicar este libro, bueno, venís trabajando, ¿no?, de hace muchos años sobre, bueno, diversos problemas que están planteados en el pensamiento de Gramsci, entre ellos el análisis del fascismo como revolución pasiva, ¿no? A partir de toda esta investigación, ¿en qué medida confirmaste esas hipótesis, cambiaron, qué cosas nuevas te aportó para pensar, ¿no?, lo que significó el fascismo en la historia de Italia y en la historia política, ¿no? Bueno, la hipótesis del fascismo como revolución pasiva es de Gramsci, ¿no? en los cuadernos de la cárcel, Gramsci, teórico y político comunista que está en la cárcel por ser opositor del fascismo en cuanto comunista, formula en el 32 esta hipótesis, esta idea de que el fascismo puede ser interpretado como una revolución pasiva, en el sentido que el fascismo no es simplemente un movimiento de pura reacción, de volver atrás, no es un movimiento puramente tradicionalista, es un movimiento que tiene un aspecto progresivo y este aspecto progresivo, claro, que se lleva adelante de una manera pasiva es también a su manera una revolución. Gramsci había acuñado esta categoría de revolución pasiva pensando en el resorgimiento italiano, cuando la la clase la burguesía italiana, la clase burgués liberal consiguió realizar la transición desde el anciano régimen a un estado liberal sin involucrar al pueblo en una lucha abierta en contra del anciano régimen y entonces creando el estado liberal sin tener que incluir el pueblo de manera activa y entonces sin democracia, sin elementos de democracia que se introdujeron mucho tiempo después en Italia. Entonces, en este sentido de una manera muy distinta respecto a la Francia, a la Francia de la Revolución Jacobina. Gramsci formula este pensando en el resurgimiento y luego la traslada al fascismo y dice también el fascismo puede ser considerado como una fascismo. Claro, de manera muy distinta porque aquí no se trata en este momento en el siglo XX ya no se trata de liquidar el feudalismo hacia el régimen y de introducir una política y una organización totalmente, claramente moderna, burguesa y capitalista, sino que se trata de enfrentarse con un peligro de una liquidación de este mundo, con una alternativa sistémica, con una alternativa representada por las masas organizadas del trabajo, con la alternativa socialista. Entonces, el fascismo tiene que revolucionar la organización de la economía, de la sociedad y de la política para evitar que se llegue a este punto de ruptura, pero haciendo esto, ¿en qué sentido? Es una revolución, según Gramsci, es una revolución porque haciendo esto para evitar esta ruptura revolucionaria, tiene que introducir elementos de socialismo, elementos de modernización socialista dentro de la estructura liberal. Entonces, no es un volver atrás a una forma de ancien régimen, sino es llevar el Estado, la política, la social, la economía adelante, modernizando todo, con la introducción de estos elementos. Entonces, la pregunta que me he puesto leyendo a Mussolini, estudiando sus textos, y como he dicho, con la idea de que estos textos son importantes no simplemente como reflexión teórica, sino también como una intervención práctica, no solo como intervención práctica, sino también como reflexión teórica, entonces, como textos que tienen un peso específico muy grande, la pregunta que me he puesto es si se puede leer estos textos como textos que teorizan la revolución pasiva, o sea, como textos en que se deposita, por decirlo así, una conciencia de la necesidad de esta revolución pasiva. O sea, si Mussolini era consciente desde su punto de vista, como Gramsci atribuía al fascismo esto, si Mussolini era consciente desde su punto de vista que una operación de este tipo, como he intentado describirla, era necesaria y si tenía una conciencia de qué estaba haciendo, de la dinámica contradictoria que estaba moviendo, activando, haciendo esta operación. Y la respuesta que me he dado es que sí, yo creo que leyendo estos textos tenemos delante un recorrido en que poco a poco se va delineando la conciencia de la necesidad de esta operación. O sea, dicho de manera muy rápida, incluir a las masas lo más posible en el Estado, no solo en el Estado, sino también en todos los elementos de la producción de la organización social, incluir a las masas de la manera más fuerte e intensa posible y al mismo tiempo evitar que estas masas o, dicho de otra manera, mejor, incluir a las masas para evitar que las masas se vayan organizando fuera del Estado, fuera del Estado en el sitio, fuera de esta estructura que se estaba creando de inmensa complejidad, que se estaba creando justo para incluir a las masas en el Estado, o sea, crear una situación en que no era posible organizarse sino dentro de estas formas de alguna manera preconstituidas y entonces Mussolini se da cuenta de que lo que es necesario hacer es esto, pero se da cuenta también de una cosa más, o sea, que en la medida en que esto se hace se crean nuevos niveles de conflicto, nuevos niveles de conflicto al interior de esos organismos que son organismos de carácter público y estatal que pero para poder controlar a las masas no pueden simplemente tratar a las masas como elementos pasivos, porque suscitan pretender suscitar el entusiasmo de las masas el apoyo político activo pero pretendiendo que este apoyo sea un apoyo solo en determinadas formas hay una frase Mussolini muy interesante cuando él habla con los periodistas de los directores de los periódicos fascistas que había en Italia que eran los únicos permitidos y a un cierto punto dice la crítica es importante la crítica es vital pero solo en cosas no fundamentales se permite solo en cosas o sea esa es la paradoja del fascismo o sea suscitar la crítica considerarla importante porque sin crítica no se puede alimentar una dinámica entre comillas revolucionaria o sea de producción de novedades históricas pero al mismo tiempo no se puede permitir la crítica como una crítica que va a elementos fundamentales y una última cosa quiero añadir sobre este sobre este punto creo que leyendo esos textos la imagen de la revolución pasiva creo que va incluso más allá de lo que Gramsci plantea como tal porque Mussolini insiste sobre el hecho de que el mundo es cada vez más interdependiente le utiliza esta palabra que creo es muy importante pero esta interdependencia no va necesariamente hacia un nivel mayor de colaboración a nivel internacional sino que va todo lo contrario puede no necesariamente más puede es ser un elemento de desestabilización a nivel internacional o sea la interdependencia económica que se ha visto como una base de integración progresiva es también al mismo tiempo una base de discregación progresiva a nivel internacional porque favorece hace necesarias luchas hegemónicas cada vez más cruentas cada vez más fuertes y es efectivamente lo que ha realmente pasado porque la interdependencia económica que se creó en los años 30 luego que se potenció enormemente en los años 50 y 60 ha sido al mismo tiempo un elemento de integración internacional pero al mismo tiempo de recreación de los conflictos hegemónicos a nivel cada vez más 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 profundo pensando en esto último bueno viste Gramsci no me acuerdo si es en el cuaderno 19 ahora perdón que delante tuyo haga las citas imprecisas pero Gramsci hace una reflexión sobre el problema del del cosmopolitismo histórico del pueblo italiano plantea este tema contraponiéndolo con el fascismo del tema de que es necesario crear un nuevo cosmopolitismo esta reflexión te parece que se puede vincular un poco con esto que planteabas o era algo que Gramsci lo estaba pensando a propósito de otro tema no no esto es exactamente si 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 esto tiene una relación muy estrecha con lo que con lo que acabo de decir porque Mussolini ve la interdependencia como una razón de al interior de la nación racionalizar la producción y también la vida y la sociedad en todos sus aspectos para reducir la población a una reserva de energía que es absolutamente necesaria en un discurso en el senado del 26 dice el siglo 20 es un siglo que ya no tiene márgenes o sea ya no es posible perder ni un gramo de energía en la perspectiva de la competencia internacional el capitalismo está en una fase global globalizada que no permite desperdiciar ni un gramo de energía a nivel nacional entonces hay que racionalizar totalmente la producción pero también la sociedad todos los esfuerzos tienen que estar dirigidos en esta tarea que es la tarea como dice en otro texto del frente único de la producción y esto es un punto esto se se vuelca a nivel internacional en una competencia que es una competencia económica pero también es el preludio a una competencia de carácter política geopolítica y militar en última instancia lo que Gramsci dice es claro esta es una posibilidad es una de las posibilidades de la interdependencia pero hay que hay que poner hay que hay que hay que estar parados para poder desarrollar la otra posibilidad porque la interdependencia puede ser también el preludio de una colaboración a nivel internacional entonces exactamente el elemento ideológico que el fascismo utiliza que es el de la nación proletaria que es un elemento ideológico que viene del siglo XIX acuñado por Páscoli y Corradini o sea Páscoli un socialista y Corradini un nacionalista que es interesante porque esto confluye todo en el fascismo por un lado el socialismo nacional de Páscoli por otro lado el nacionalismo de Corradini entonces exactamente esta idea de la nación proletaria hay que apropiársela quitarla al fascismo y mostrar que tiene potencialidades de otro tipo exactamente lo contrario o sea exactamente potencialidades de integración y no de competencia pero claro ¿cómo? esto dependiendo de la de la hegemonía a nivel nacional o sea hasta cuando la burguesía tendrá la hegemonía a nivel nacional todo todo este este ideario ideario proletario nacional proletario se traducirá en un elemento de instabilidad a nivel internacional de conflicto y no de colaboración hay que trabajar en este ideario exactamente el ideario nacionalista para para dar la vuelta al nacionalismo y como Gramsci dice el pueblo italiano es el que nacionalmente tiene más interés en cuanto nación proletaria a un cosmopolitismo de tipo nuevo el cosmopolitismo de tipo nuevo no es nada más que el internacionalismo en la edad en los años 30 que tiene necesariamente que tomar otra forma porque ha cambiado totalmente la realidad claro está muy bueno muy interesante volviendo un poco al tema de esta política del fascismo de regimentar el movimiento de masas yo pensaba en los debates que se dieron en la internacional comunista o por lo menos lo que yo conozco más donde en relación al análisis del fascismo una de las principales intervenciones que hay son las de Amadeo Bordiga yo recuerdo hace poco haber leído el año pasado me parece que salió una antología de sus escritos en inglés haber leído un informe creo que era el quinto congreso de la internacional comunista donde Bordiga bueno que en ese momento todavía ya estaba medio en proceso de desplazamiento pero que había sido el principal dirigente del partido comunista en los primeros años de su fundación decía como que el fascismo no había aportado nada nuevo a la política italiana como no tenía ninguna novedad salvo establecer un mayor espíritu de disciplina bueno hay otros análisis los que hacen Gramsci y Togliatti también en la especie de León o mismo José Carlos Mariategui que viajó por Europa en esos años y asistió a la fundación del partido comunista italiano bueno él escribe en la escena contemporánea escribe una biología al fascismo donde entre otras cosas plantea que el fascismo tiene el objetivo de modificar sustancialmente las características del estado italiano ¿no? que me parece un análisis bastante lúcido sobre todo porque es un observador externo que conoce mucho obviamente la política europea y todo pero que no estaba metido directamente en la militancia política en Italia se hace marxista en ese proceso y a su vuelta sobre todo y lo que lo que quería digamos que analicemos un poco más en detalle además de lo que tiene que ver con el alcance de masas ¿no? de la política que hace el fascismo ¿qué intentos de innovación desde el punto de vista económico o de la forma del estado introdujo y qué contradicciones tuvieron? Bueno como he dicho el fascismo intenta poco a poco casi casi de manera insensible ¿no? adquirir una forma propia que no sea que sea distinta autónoma independiente del estado liberal y este es el momento en que entre 24 y 26 que se va poco a poco rompiendo la atmósfera de apoyo total o casi total de la clase dirigente liberal al fascismo como elemento de represión en contra del peligro de la revolución bolchevique en Italia y a mano a mano que se va delineando este proyecto vemos cómo se construyen los elementos básicos de este estado como he dicho Mussolini tenía la conciencia clara de que era necesario incluir a las masas dentro del estado y si vemos el fascismo en perspectiva no solo los primeros diez años sino también el segundo decenio hasta el final efectivamente lo que el fascismo ha hecho de manera más radical es cambiar la estructura política del estado pero cuando digo estructura política de estado no me limito a hablar del parlamento o cosas así porque esto efectivamente luego se ha cambiado de nuevo se ha vuelto una democracia constitucional etcétera sino cuando hablo de estructura política de estado hablo del estado en el sentido integral o sea el estado como algo que va mucho más allá de la estructura de los órganos del gobierno parlamento gobierno etcétera porque el racismo para incluir a las masas crea una serie de estructuras que tienen la función la intención de la finalidad de ocupar la vida de una población en todos sus aspectos a partir del trabajo con los sindicatos unificados el sindicalismo de estado luego con la política sanitaria que intenta unificar toda la estructura del cuidado de la sanidad y sobre todo favoreciendo la política la política de la natalidad con la fundación de instituciones que cuidan de las futuras madres de las mujeres de los niños etcétera el tiempo libre de los niños con las colonias estivas y de los adultos que se llama el dopo labor los clubes después del trabajo con la creación de una infraestructura de comunicación no solo periódicos sino también radio radio no solo en Italia sino también una radio para los italianos en el mundo italianos potencialmente fascistas en el mundo con la política del teatro del cinema o sea toda una una serie de instituciones todas controladas por el estado o sea centralizadas que cuidan de la vida en todos sus aspectos ¿por qué? porque como he dicho hay una energía que se ha desencadenado después de la guerra las masas han empezado a organizarse de manera maciza masiva de manera autónoma hay que controlar esta energía y construir como estructuras que puedan contenerla contener una energía es efectivamente algo paradójico ¿no? porque hay que contenerla en el sentido de canalizarla utilizarla pero la energía como tal es la manifestación de un intento de autoorganización de emancipación de las masas que no es posible simplemente tratar como un elemento muerto ¿no? sino que es una fuerza viva y esta es una gran paradójica una gran contradicción del fascismo como he dicho pero más allá de esto el fascismo muestra en Italia cómo es posible en Italia crear esas estructuras y crear un precedente para toda Europa todo lo que es el proyecto corporativista que es un poco la etiqueta general de cómo hay que reorganizar la sociedad efectivamente tiene una función modélica para otros países que no son autoritarios siguen siendo basados sobre parlamento la división de poderes etcétera que pero adoptan esta idea de una nueva forma de organicidad de la sociedad y todo esto se traduce creo yo en una idea como he dicho de la población como reserva de energía o sea la población ya no es un pueblo abstracto el pueblo de los contractualistas como suma de votos de voluntades de individuos una población es un pueblo concreto que tiene una historia tiene una identidad que no necesariamente es una identidad puramente simplemente racial que pero también tiene algo que ver con este con este rasgo de racialización de la política y que hay que tratar como una como he dicho como una reserva de energía o sea hay que cuidar de ella hay que favorecer prácticas virtuosas ¿no? e impedir prácticas nocivas o sea hay que digamos organizar toda la vida ¿no? en todos sus aspectos como he dicho producción reproducción tiempo libre ocio etcétera en todos los aspectos hay que organizar la alimentación medicina educación o sea todos los aspectos tienen que estar organizados bajo esta idea de una finalidad unitaria que es la de favorecer el máximo de producción de energía para poder competir a nivel internacional que es una idea muy muy moderna muy actual porque efectivamente si vemos lo que lo que pasa no solo en los años 30 sino también en los decenios después de la segunda guerra mundial es la una una evolución de las sociedades occidentales cada vez más en este en este sentido fabio y el bueno a mí una de las cosas que no es que me llamó la atención porque no lo conocía así pero quizá lo conocía muy superficialmente el tema de la importancia asignada el discurso de Mussolini al sindicalismo ¿no? que es un tema que bueno vos lo mencionaste ¿no? que hay toda una vertiente ¿no? de los que eran sindicalistas orelianos que luego se hacen fascistas y si uno toma los discursos parecería que tiene mucho peso en el diseño político tanto que piensa Mussolini como del régimen en su conjunto con todos sus componentes como explicabas vos antes parecería que tiene realmente mucha fuerza la vertiente esa del del sindicalismo y de los de las organizaciones sindicales fascistas dentro de lo que es el régimen ¿esto es así? ¿es algo que queda sobrevalorado en el discurso pero en los hechos no lo fue tanto? o sea ¿cuál es el peso real que tuvo? Bueno como he dicho el sindicalismo sindicalismo revolucionario de origen soreliano es uno de los componentes del del fascismo italiano y el el exponente más importante de esta de esta corriente es Edmondo Rossoni y Rossoni como tal representa una instancia sindicalista en el sentido de de obrerista digamos así obrerista del del fascismo y todos los toda esta corriente es vive en el en el en los 20 años del fascismo como una especie de elemento que hay que integrar ¿no? en el fascismo en sentido más amplio pero que al mismo tiempo es como una especie de elemento que desestabiliza continuamente ¿no? los equilibrios porque claro el fascismo hace una política de una política monetaria una política económica etcétera que 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 no favorece el crecimiento de la de la de la de los sueldos de los los obreros que tiene que que quedarse ¿no? con con sueldos muy 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 bajos entonces y y para para poder favorecer ¿no? la el proyecto de una expansión de la economía italiana entonces este este el sindicalismo es de alguna manera también una manera para controlar esta insubordinación obrera pero al mismo tiempo para canalizarla para dar una identidad a estos obreros que 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 de alguna manera tienen que sentirse también como protagonistas ¿no? de una construcción pero el problema es más amplio o sea el sindicalismo no es simplemente una corriente del como he dicho del fascismo es también una dimensión fundamental del fascismo el fascismo como he dicho al principio en los primeros años es un conjunto de escuadras de combate ¿no? de que 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 hacen una guerra civil en Italia y y no tienen ningún tipo de organización sobre una base productiva simplemente son es una son grupos de gente que ha hecho la guerra juntos ¿no? y que luego que vienen de que tienen orígenes orígenes sociales muy distintos y que se encuentran en esta en esta empresa bélica de guerra civil y y de hecho en los primeros años el fascismo sobre todo trabaja para desestructurar las estructuras sindicales que existen como he dicho en el campo sobre todo las de los de las masas rurales sobre todo las masas católicas pero también socialistas y sobre todo los sindicatos obreros socialistas de fábrica pero ya en el 21 intentan crear un sindicalismo fascista autónomo y en este sindicalismo fascista al principio confluyen sobre todo pero de manera masiva los campesinos y por ejemplo en el 27 en un importante discurso en el parlamento Mussolini declara de manera muy clara explícita nosotros tenemos ya estamos en el 27 estamos en un momento en que el estado totalitario ya se ha creado él dice estamos en un momento en que las masas rurales ya están con nosotros pero las masas de los obreros de fábrica todavía no y los tenemos ahí que tienen una actitud hostil en contra de nosotros tenemos que conquistar también esas masas como gracias a todo el sistema como he dicho de integración en distintas organizaciones no solo sindicales que el fascismo estaba creando o sea tenemos que crear una atmósfera en que sea imposible no pensar de manera fascista o sea tenemos que él dice en otro discurso tenemos que llegar a un momento en que ser italiano y ser fascista sea la misma cosa saturar totalmente el ambiente social y esto porque lo digo porque con el 21 se empieza a pasar de un elemento de una dinámica puramente destructiva desestabilizante al intento de crear una especie de orden nuevo que no sea el orden simplemente la vuelta al orden liberal porque intentar organizar los trabajadores en sindicatos fascistas quiere decir no simplemente disolver las organizaciones sindicales sino haber mantener las organizaciones sindicales pero sobre otra 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 y en este en este momento en el 21 el fascismo empieza a pasar de digamos del momento negativo al momento positivo de construcción en el 27 como he dicho todavía está en en este en esta en esta situación de 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 inestabilidad porque las masas de los obreros de fábrica todavía no no son hostiles pero la tendencia es claramente hacia la absorción constante continua de todas las masas trabajadoras dentro de esta de este proyecto y creo que esto es el sentido del sindicalismo en el no solo una corriente sino una dimensión fundamental porque claro en el momento en que se como para volver a lo que he dicho antes en el momento en que se concibe la población como una reserva de energía hay que organizarla esta reserva hay que darle una forma una forma de formas una forma de organismos complejos que tienen que encajar los unos con los otros como he dicho en todos los momentos de la vida de una sociedad y esto es y esto en este en este proyecto el sindicato como federación de trabajadores es fundamental pero cuidado hasta ahora he hablado de trabajadores rurales y de fábrica pero el sindicalismo no es solo esto el sindicalismo es tiene que como he dicho abrazar todas las actividades entonces sindicatos de médicos sindicatos de maestros de escuela de profesores de periodistas de profesionales de la cultura o sea el fascismo concibe el sindicalismo como una especie de red que a todos los niveles piensa la población como una población trabajadora que da trabajo manual intelectual de todo tipo de cuidado etcétera y que va digamos distribuyendo distribuyéndose a todos los niveles en una estructura jerárquica bien organizada y totalmente funcional a este proyecto como he dicho de hacer frente al nuevo desafío de la interdependencia fabio y se puede pensar que con esta política de agrupamiento y de organización de distintas categorías sociales contradictoriamente el fascismo contribuye a su proletarización también digo pensando en lo que decía Gramsci de que se podía ver como contradictoriamente el sindicalismo de Estado fascista como un proceso de unificación moral ahora no me acuerdo exacto unificación moral de la nación porque en el siglo XX por ejemplo yo recordaba cuando te escuchaba lo de sindicatos de maestros médicos y otros sectores sociales el internacional comunista en los primeros años a los empleados estatales no se los consideraba proletarios porque lo veían como funcionario vinculado al poder político recuerdo creo que es un discurso no sé si creo que es de Trotsky un discurso de Trotsky que está en su libro de los primeros cinco años internacional comunista que él habla de una huelga de empleados estatales que hubo en Italia justamente y dice bueno incluso hasta estas capas que no son del proletariado están haciendo huelgas una cosa así y durante el siglo XX hubo un proceso donde muchos sectores que antes se consideraban sectores medios o más vinculados de alguna manera cultural o espiritualmente a las capas altas o a la burguesía se sindicalizan se proletarizan entonces esto es algo que el fascismo lo promueve que el fascismo le da una respuesta como puede cómo sería la relación o mejor dicho que hasta dónde se puede pensar que todo este proceso de regimentación y organización de las masas a su vez dejó ciertas condiciones que hay que tomar en cuenta como para hacer política tanto a partir de ese periodo como en la actualidad porque hoy hay muchísimo desarrollo no en todos los países por igual pero de lo que son organizaciones sociales sindicales de este tipo o sea hay un piso de política de masas que viene del periodo de entreguerras que en cierta medida ni siquiera el neoliberalismo con toda la política que hizo para transformar a todos en individuos consumidores logró revertir entonces volviendo porque acá ya me puse a hablar yo en vez de preguntar volviendo a lo que quería preguntar ¿se puede pensar esta política esta utilización que hizo el fascismo de su propia línea sindicalista como una política que contradictoriamente contribuyó a proletarizar masas nuevas de la población que antes estaban en otras categorías o es forzado? No, no en absoluto no es forzado creo que esta fue la dinámica pero era la dinámica que estaba en las cosas o sea no era la dinámica solo de la Italia fascista era la dinámica de modernización lo que se llama la proletarización de las masas o sea que contradictoriamente es una una transformación de las masas en trabajadores dependientes pero también con de manera contradictoria la creación de una clase media una clase media que es también parte del trabajo en gran parte es parte del trabajo pero que se pone como ideológicamente fuera de este mundo pero efectivamente unificar todo en sindicatos favorece la creación de una conciencia digamos de clase poco menos como trabajadores como funcionales a un proyecto en cuanto trabajo en cuanto parte trabajo que es mucho más avanzada que una estructura digamos puramente individualista o donde los sindicatos son son muchos y están los unos en contra de los otros pero claro todo esto se compensaba en el fascismo con la idea corporativa de que los los propietarios los terratenientes y los propietarios de la de capital y los trabajadores eran parte de un mismo proyecto entonces lo que se llamaba la colaboración de clases y la solución histórica según el fascismo de la de la de la de la de la lucha de clases la superación histórica de la lucha de clases gracias al corporativismo el corporativismo era fascismo hereda toda la tradición corporativa católica y sobre todo católica pero digamos solidarista en sentido amplio se la apropia y la utiliza para sus finalidades o sea lo que era la idea interclasista típicamente católica pero no solo católica de una colaboración de clases para ayudar para ayudarse recíprocamente se transforma en una en un proyecto de estado entonces todo esto lo que es la sindicalización se incluye dentro un proyecto corporativo que tiende a anular los efectos ideológicos que produce este elemento de sindicalización total de la unificada de la nación y claro esto se ve también en el fascismo porque hay la corriente sindicalista en el sentido estrecho de Rossoni y la corriente corporativa en el sentido ideológico fuerte de espíritu y hay también polémicas entre Rossoni y espíritu Gramsci comenta también estas polémicas porque por un lado el corporativismo presupone que se haya superado la estructura de clases pero el sindicalismo en la medida en que todavía existe es un testimonio del hecho de que la estructura de clases todavía existe entonces hay intereses de los trabajadores que no se pueden simplemente ignorar o asumir como ya incluidos en un interés superior entonces este es una es una es uno de los muchos paradojas del fascismo el hecho de que razona es una es una idea de superación de algo que pero tiene que seguir presuponiendo este algo que no puede realmente realmente superar pensando un poco en esto el otro día conversábamos con Johan Duet que bueno hace poco publicó este libro sobre la concepción de la historia en Gramsci y yo le decía que tenía ciertas dudas de un análisis que hace él que sobre el tema del estado integral que estábamos conversando bueno vos decías el estado fascista recoge un poco estas características de lo que Gramsci consideraba como estado integral y bueno Johan en su libro plantea lo plantea como una definición más de tipo conceptual que como categoría histórica de un periodo entonces dice el estado hay que pensarlo conceptualmente como estado integral y en ese sentido tanto el estado liberal como el el estado fascista o los regímenes bonapartistas de la entreguerra también serían estados se podrían pensar como estado integral todos con sus distintas características y yo lo que le decía era que a mí me daba dudas pensarlo de esa forma porque el avance sobre la sociedad civil es muy diferente en lo que es el periodo de entreguerra por todo esto que estábamos charlando con el fascismo como un caso modélico como decías vos de lo que era el estado liberal donde hay toda una parte bueno y se inicia el proceso de sindicalización de las masas de organización y todo frente al cual después de la revolución el fascismo y los bonapartismos van a buscar de alguna forma regimentar y dentro de esto la cuestión de la estatización sindical es un fenómeno que en un momento en los años 30 se da casi en todos los países bueno ahí había todo un debate donde bueno y hoja me decía bueno puede ser pero el tema es que desde el punto de vista conceptual me parece según él decía que me pareció bastante coherente dice es claro que Gramsci habla de estado integral para pensarlo más globalmente más como categoría conceptual y lo que vos decís que te parece más integral que sería lo de la entreguerra sería como la ampliación del estado o el estado ampliado o alargado bueno con distintos términos que se han usado ahora más allá de la cuestión terminológica o filológica a mí me gustaría capaz como para ir cerrando un poco la reflexión estas cuestiones estos cambios que hubo en las formas estatales igual si querés después voy a dar tu visión de lo que dice Johan y lo que le decía yo está bueno para saber pero digo para pensar la actualidad en qué medida todos estos cambios hubo en las formas estatales de la entreguerra en adelante que bueno hay una gran parte de lo que tiene que ver con elementos de planificación o semi planificación económica la integración de los sindicatos y ese tipo de cosas siguen en la posguerra de hecho bueno Ernest Mandel en el capitalismo tardío plantea que la estatización sindical es una de las características fundamentales de la relación del capitalismo tardío con el movimiento obrero o sea que hay cierta continuidad más allá de que se haya cambiado los regímenes políticos en qué medida estos cambios que hubo esta dimensión de masas de la política estos elementos de política totalitaria siguen existiendo en realidad y en qué medida no igual puedo empezar con lo que atañe a la cuestión del estado integral y luego paso o quieres que haga al revés no, no empecemos con lo del estado integral si preferís vos mejor no el estado integral es creo en cierta medida tiene razón Dwe pero también tú porque podemos hacer una especie de experimento mental ¿cómo imaginar un estado ¿cómo imaginar el estado russoviano en su realidad? es creo el estado de la de la de la cuestión judía o sea un estado donde no no hay efectivamente posibilidad de comunicación entre la sociedad civil y el estado como tal hay hay una la única relación es entre el cuerpo y el alma entre la la tierra y el cielo entre la el infierno y el paraíso o sea son realmente dos elementos que corren paralelamente pero no comunican entre ellos si hay comunicación ya tenemos un estado integral o sea pero esto no es un estado liberal como lo plantea de alguna manera ruso y como luego se ve reflejado en su terrible realidad en la cuestión judía realidad histórica ¿no? en la cuestión judía porque en el momento en que hay una forma de comunicación de interacción ya no es posible que sean dos cosas distintas ¿no? o sea que el privado sea privado y el público sea público hay elementos de público en el privado y al revés y el modelo que Marx tenía delante y que pero lee de otra manera y que Gramsci lee pero de su manera es el estado de la filosofía del derecho de Hegel donde efectivamente dialécticamente una cosa se refleja en la otra claro es el particular y el universal pero hay elementos de universalidad ya en el particular hay elementos de público ya en el privado que son las corporaciones y muchas cosas más o sea todo esto quiere decir que el estado integral es sí el estado liberal pero a la medida ya en que no es solo liberal que va mucho más allá de sí mismo pero ¿por qué va más allá? ¿por qué Hegel teoriza esto? ¿por qué llega a teorizarlo? ¿por qué tiene en cuenta de la revolución francesa? o sea tiene en cuenta de elementos que hay que movilizar absolutamente hay que movilizar para poder contrarrestar el fenómeno de la democracia radical entonces o sea la ruptura total de este esquema liberal como radicalización del mismo proyecto rusoviario entonces esto quiere decir que el estado integral es el estado liberal en la medida en que no puede no ir más allá de su propio esquema no ser un esquema es algo real ser algo real pero en la medida en que es algo real es algo que ya no es simplemente liberal y en ese sentido no veo ninguna contradicción entre el estado integral y el estado totalitario la política totalitaria del estatismo que es llevar hasta el punto final esta trayectoria de integración total de estado y sociedad civil en algo que ya no es simplemente como dice Gramsci comentando Hegel confiado a la iniciativa privada que pero es privada pero es la incorporación del público de la clase dirigente sino que el estado mismo que proyecta esto de manera explícita y se proyecta dentro de la sociedad ocupándola como he dicho estructurándola de manera consciente políticamente consciente en este sentido creo que es posible ver el estado de la política totalitaria como el observatorio el punto de mirada que da sentido a toda la trayectoria anterior o sea que Gramsci puede leer la filosofía del derecho porque ya no existe el estado liberal puro porque ya existe la política totalitaria Gramsci puede leer estas cosas en estos elementos en Hegel porque ya no existe una separación real entre público y privado y para venir a los elementos que siguen en pie bueno la idea de una manutención de la población creo que sigue totalmente en pie solo quiero o sea que esta invención del fascismo que realmente empieza a tratar la población como he dicho como un elemento que hay que mantener cuidar utilizar reproducir y controlar todo esto es algo que a pesar del cambio político constitucional en Italia en muchos países después del 45 sigue en pie sigue en pie también con con la política con la política neoliberal de los últimos de los últimos 30 años solo un apunte un elemento un ejemplo quiero dar para dar una idea de digamos de lo que ha pasado y saco este este ejemplo de un libro muy interesante de Carl Ibsen sobre la demografía fascista totalitaria y sobre el proyecto natalista del fascismo o sea la idea que hay que aumentar la población que favorece la población y sobre y como durante el fascismo por voluntad de Mussolini se creó en Italia el Instituto Nacional de Estadística empezando a utilizar la estadística ya se había hecho antes claro pero entonces dio un salto de calidad porque se empezó a utilizar la estadística como una ciencia activa ¿no? políticamente activa de control y de canalización ¿no? de los desarrollos de la población en este contexto un 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 político fascista que se llamaba Humberto Gabby en el 1925 es una es una cosa que que está en el libro de Ibsen propuso en el 1925 propuso en el parlamento la creación de una tarjeta sanitaria personal tarjeta sanitaria personal y el ministro de interior de interiores que entonces era Federzoni batista claramente protestó y dijo que no era posible una cosa así porque era una intrusión en la intimidad de las familias o sea de la esfera privada esto para nosotros creo que es muy instructivo ¿no? porque no solo una tarjeta sanitaria personal sino una tarjeta sanitaria con las potencialidades que tiene hoy en día la tarjeta sanitaria personal es algo que para nosotros es totalmente normal sobre todo en los últimos dos o tres años se ha mostrado ¿no? todas las potencialidades que tiene digamos la recogida de datos la gestión de los datos personales de carácter sanitario no estoy hablando de ideología política de opiniones cosas simplemente de cómo está hecha una persona de su historial ¿no? y de las potencialidades que tiene todo esto tiene que ver con la estatística que los seguros utilizan para poder crear contractos esto tiene que ver con la política de gasto público a nivel sanitario todo esto como quiero decir es parte de un enorme enormemente complejo sistema de gestión y control de en este caso de la salud de la sanidad en el sentido más amplio de la población entonces quiero decir se va poco a poco delineando en estos años ¿no? algo que luego no ha dejado de desarrollarse de manera siempre más intensa fuerte pervasiva y poderosa porque es efectivamente un poder social enorme que está en una pequeña tarjeta sanitaria bien si hay una es muy igual es muy particular me parece la situación del capitalismo actual ¿no? porque por un lado están todas estas cuestiones que hacen a una política de masas que se desarrolla constantemente como este ejemplo que dabas vos ¿no? donde se integra digamos la individualidad en un montón de mecanismos de tipo colectivo por otro hay una ideología que apela constantemente al consumidor individual ¿no? entonces yo pensando la otra vez charlando con en otra entrevista decía bueno en cierta forma en la actualidad hay más ideología que hegemonía en el sentido de que hay como una sobreproducción ideológica y a la vez la gente no está muy entusiasmada con el sistema actual más bien lo acepta un poco más por resignación o por falta de alternativas que otra cosa pero pensaba desde el punto de vista de cómo puede ser la respuesta desde las masas ¿no? o sea hay una dimensión digamos en la que vos tomabas históricamente el ejemplo del fascismo que es de lo que habla este libro descrito de Mussolini sobre el que estamos charlando hay una y el análisis de Gramsci ¿no? bueno esto es una es una respuesta a la irrupción de las masas y es una y el análisis que hacemos ¿no? y es un intento de regimentarlas reconociendo que existen no haciendo como que no existen o como que no actúan o como que son absolutamente pasivas tampoco ahora bien tomando esto como una realidad ¿no? es decir hay una no existe hoy por hoy una realidad liberal como la que había antes de la primera guerra mundial ¿no? o sea hay de alguna forma todos estamos en cierta medida organizados o encuadrados en algún tipo de estructura o de o de sí o de organización o de jerarquía o lo que fuere el tema es reconociendo eso ¿no? y reconociendo el tema de lo que es o lo que ha sido o cómo se desarrolló la política de masas en el siglo XX y los elementos de continuidad que tienen por ejemplo en el caso de Argentina es muy fuerte la organización sindical incluso hay organizaciones sociales desocupados y economía popular que hoy por hoy actúan como si fueran sindicatos de las capas más empobrecidas de la población separada de los sindicatos de asalariados formalizados y todo en general con poca coordinación entre un sector y otro aunque ambos pertenezcan a la clase trabajadora entonces yo analizando este problema que es un tema también que lo hemos charlado ¿cómo se puede sin dejar de reconocer como una realidad que existe este tipo de organización que existe esta relación entre Estado y sociedad donde el Estado tiene un nivel de intervención muy fuerte no hay una sociedad civil independiente ¿cómo se puede pensar el problema de la autoorganización para desarrollar una hegemonía alternativa? o sea en ese sentido si no se puede hacer una lectura no sé si llamarla anticronológica del pensamiento de Gramsci pero ver cómo revalorizar dentro del análisis que hace Gramsci la problemática del Estado integral la hegemonía la revolución pasiva el tema de los consejos o no sé de qué otra forma te parece a vos que se podría incorporar el problema de una democracia de base sustantiva con la cual vos puedas de alguna forma plantear algún tipo de organización alternativa porque yo la sensación que tengo es que si no queda es como o sea no quedaría muchas alternativas está todo más o menos encuadrado y bueno dentro de lo que hay y de las organizaciones sociales que hay que están estatizadas o que de alguna forma están muy vinculadas al Estado bueno uno va tratando de que salgan las cosas más progresivas posibles entonces lo que quiero decir con esto a vos que a vos te parece o cuál te parece que puede ser la funcionalidad digamos de la parte más consejista de Gramsci para vincularla con toda esta otra parte de sus reflexiones y análisis que tienen mucho que ver con lo que fue la forma del Estado durante el siglo XX y que mantiene muchos elementos en la actualidad como decías vos bueno como tú has dicho nosotros estamos todos en una condición común que es la de consumidores o sea sobre la condición de consumidores se basa gran parte del sistema igual no solo ideológico también hegemónico o sea una cierta forma de hegemonía anónima por decirlo así y antipolítica pero de alguna manera existe creo bueno de todas formas lo que para para volver a Gramsci pero luego y decir que que pueden los consejos de fábrica representar hoy en día no tiene nada que ver con el consumo es el elemento del productor de la autonomía espontaneidad del productor que va construyendo su propio Estado pero también en este proyecto en Gramsci existe un momento que va más allá de la fábrica si vemos el orden nuevo que quiere ser el el digamos el punto de referencia político pero también ideológico y cultural de este movimiento de los consejos efectivamente vemos que hay una una idea de civilización compleja no solo producir sino también vivir hacer experiencias estéticas literarias saber algo sobre el mundo entonces lo que quiero decir es que el consejismo puede renacer si se enfrenta con la cuestión del consumo o sea si consigue emancipar el consumo de esta situación atomizada totalmente de gozo individual digamos y consigue reestructurarlo en formas que puedan por decirlo de alguna manera domesticarlo domesticar el consumo o sea transformando transformando de una de una experiencia como he dicho de un gozo individual que al final solo es frustrante es frustración y nada más y poco más en una experiencia comunitaria colectiva o sea construir como una especie de filtro cultural que pueda ayudarnos a como he dicho domesticar o sea interpretar de una manera cultural con una forma cultural el consumo que vaya más allá de la experiencia inmediata individual y esto claro tiene que conectarse con todo o sea con la producción con la reproducción o sea con la vida cotidiana con la con la cultura etcétera etcétera o sea reincluir el consumo y con ello el consumidor en un mundo más amplio de organización de alguna manera comunitaria o sea que pueda defender la experiencia individual de ser expuesta simplemente a la seducción de la mercancía que es el gran problema que tenemos con el consumo y que es uno de los fundamentos del individualismo del individualismo automatizado y creo que creo que esto es el punto el punto clave el elemento el elemento en donde hay que donde hay que empezar una reflexión nueva y claro todo esto pasa por organismos que no pueden ser simplemente una proyección autoritaria ¿no? desde arriba sino que tienen que nacer en la interacción social organismos de auto organización ¿no? organismos que puedan favorecer la auto organización entonces un proyecto de emancipación no necesariamente organismos políticos ¿no? o sea en el sentido estricto claro organismos políticos en el sentido en que todo es político ¿no? todo es político en la medida en que entra en una relación activa en la en la sociedad influyendo sobre las relaciones de fuerzas pero como he dicho para mí lo fundamental está en volver a pensar una relación orgánica viva entre el el mundo del trabajo y el consumo o mejor dicho el quien trabaja y quien consuma que es la misma persona ¿no? pero tiene como dos dos vertientes dos identidades distintas ¿no? hay que volver a unirlas pero no se puede hacer de manera individual hay que hacerlo en un contexto más amplio lo que vos decís sería como reconquistar una moral de productores ¿no? como decía Mariette y citando a Sorel o un poco como lo veía Gramsci también en la época del ordine nuevo o más amplio que eso también sí o sea de productores que no que no sean solo productores porque el mundo porque las clases no son como como eran entonces las clases eran sociológicamente Gramsci lo describe muy bien ¿no? distintas o sea los obreros vivían en un lugar concreto fuera del centro alejados de la burguesía ¿no? hoy en día todos los trabajos son distintos y todo es más complejo y entonces hay que volver a construir estas identidades sobre en un plano que no es no es solo algo que se presupone que hay que inventar que hay que construir poco a poco muy bien Fabio bueno muy interesante esta reflexión para la gente que quizás no no conoce estos temas más en detalle hay otras entrevistas que le hemos hecho a Fabio también en la izquierda diario como en Ideas de Izquierda porque bueno pueden verlas para profundizar en algunos de los temas que hemos estado conversando acá en la entrevista vamos una hora y veinte o sea que le voy a dar pasto a todos los que se quejan de que mis entrevistas son muy largas y pero de todas maneras te quiero preguntar si vos querés agregar algo más como para ir cerrando no solo solo dar las gracias por este interés por qué por este interés porque creo que realmente como he dicho al principio la primera reacción es para qué qué sentido tiene una una proposición como esta yo espero haberlo mostrado igual demostrado que efectivamente reflexionar sobre esto este este periodo sobre estos textos puede puede ayudarnos a ver mejor de manera más crítica también nuestro tiempo presente muy bien bueno y de paso aprovecho para comentar que vamos a organizar con la asociación Gramsci Argentina una conferencia de Fabio vinculada con esto o sea con la publicación de este libro pero más amplia sobre los 100 años del del ascenso del fascismo en Italia para reflexionar un poco de una perspectiva gramsciana esto para el mes de septiembre habíamos charlado todavía no arreglamos bien la fecha así que te voy a pedir Fabio que ahora yo voy a finalizar la transmisión que te quedes un minutito así conversamos un poco de este tema y bueno a la gente le agradezco mucho por su interés y también por su paciencia por llegar hasta acá y bueno los que se quejan de que las entrevistas son muy largas no puedo hacer nada por ellos como ya lo dije varias veces pero también les agradezco así que vamos a ir finalizando y espero que les haya gustado la entrevista así que vamos a ir